Hoy, 21 de agosto, es el Día del Niño. El niño es el futuro del mundo. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Muchos de nuestros niños en el Perú sufren por abandono, desnutrición, anemia, descuido. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Un niño es el futuro del Perú. Cuidemos nuestro futuro. Cuidemos a nuestros niños con todo corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Feliz Día del Niño!